Con bombo y platillo anunciaron las autoridades de Jalisco que todo el operativo del CIAPA durante... De repente, ¿no? ¿Saben qué? Ya todo está arreglado, no se preocupen si hay agua, así que las afectaciones anunciadas no van a ser tan grandes y todo mundo feliz y contento. Y sí, efectivamente, por lo menos en los reportes que se dieron, pues no hubo tantas afectaciones, aunque mucha gente pues tomó las previsiones, obviamente mucha gente salió de vacaciones y todo mundo contento. Pero, ¡oh, surprise! Esto simple y sencillamente fue un espejismo. Tan solo el lunes, ya regresando de la Semana Santa aquí en el telediario, pues les dimos cuenta de fugas de agua. Fugas, por lo menos dos fugas grandísimas que nuestros reporteros se encargaron de encontrar, gracias a que ustedes nos mandan los reportes. Pero además de esas fugas, pues nos han reportado falta de agua, nos han reportado otro tipo de fugas, nos han reportado que no se regresa el suministro tal como lo habían prometido. Volvemos otra vez al tema del agua, porque es vital por todas las circunstancias que estamos viviendo. Es decir, climas en el área metropolitana de Guadalajara superiores a los 30, 32, 33 hasta 34 grados, contaminación extrema, pues por los incendios forestales, por la misma contaminación, por lo que quieran y manden. Además, estamos todavía en periodos de vacaciones, por lo menos las vacaciones de Pascua, lo cual implica que hay más gente en las casas y lo cual implica que también, pues hay más uso del agua. ¿Qué está pasando? Pues lo mismo de siempre, lo mismo que pasa con todo lo que está sucediendo. ¿Y qué tenemos? Falta de servicio, fugas y un verdadero relajo. A final de cuentas, seguimos sufriendo por el agua y a ver quién demonios va a arreglar toda esta bronca gigantesca. ¡Ahí les voy!